Bueno amigos, bienvenidos a esta La Entrevista en la Mira. Yo hoy tengo un invitado muy especial, un buen amigo colombiano veterinario y ustedes se preguntarán, ¿qué lo hace especial? Y evidentemente, además de ser una extraordinaria persona, es el hecho de que él practica una profesión bastante poco común. Él es veterinario de animales salvajes y él es una autoridad mundial en el manejo de cierto tipo de animales que usualmente nosotros no vemos sino en zoológicos y en parques especiales destinados a esto. Entonces yo quería hablar con él sobre este interesante aspecto de su profesión que lo ha llevado por diferentes países del mundo, asesorando zoológicos y compartiendo con otros profesionales del ramo en que él se dedica esta interesante profesión que tiene que ver con el mantenimiento de este tipo especial de fauna que como todos conocemos es compleja, requiere conocimientos especializados y no todo el mundo pues tiene acceso a practicar eso. ¿Cómo estás? Encantado de verte por aquí. Muy bien José, muchas gracias por la invitación. Me complace mucho que estés aquí en Miami y quería conversar un poco cuándo surgió en tu vida ese interés por los animales y más en particular por animales salvajes porque usualmente la mayoría de las personas que yo conozco que se dedican a la veterinaria se dedican a la veterinaria a animales domésticos, pero ¿cuándo comenzó tu entusiasmo por el estudio de estos particulares seres vivos? La verdad es que esto es una pasión de toda la vida. Yo creo que yo nací con esta pasión claramente. Mi familia desde pequeño siempre ha tenido muy claro que ese ha sido mi norte, mi horizonte. Desde que estaba en los primeros años del colegio ya era muy reconocido por sí, por mi interacción con la naturaleza y los animales. Entonces, por solo ponerte un ejemplo, pues en los primeros años del colegio ya mi madre tenía que estar muy atenta cuando yo llegaba del colegio si iba a meter las manos en mis bolsillos o en el morral porque era muy frecuente que llegara con animales del colegio a la casa. Vi tú, gusanos, lagartijas, lombrices, sapos, cualquier tipo de animales pequeños que se podían encontrar en el colegio que era campestre. Yo los encontraba y me ponía a observarlos, a tener interacción con ellos y si me terminaba el descanso, pues muchas veces los llevaba para la casa. Entonces, sí, desde muy pequeño realmente he tenido una gran pasión por la naturaleza y los animales. Y eso empieza en Colombia. Tú eres de la región de Medellín. Sí, aquí en Medellín. Aquellas personas que están interesadas en ese tipo de profesión, ¿a dónde van? ¿Eso es una escuela veterinaria como cualquier otra? ¿Eso es una especialidad dentro de la veterinaria? ¿O eso es una más cercana a la biología? ¿Cómo se hace uno veterinario de especies salvajes? Muy bien. La verdad es que es un poco complejo. En Latinoamérica no hay muchas instituciones donde uno pueda estudiar directamente esa especialización. Normalmente somos primero veterinarios generales, como todos los demás. Y pues al final de la carrera normalmente nos dan la opción de empezar a especializarnos más con nuestras áreas de afinidades. Y en algunas universidades se introducen las cátedras de medicina de animales silvestres o salvajes, pero solo como unas materias aisladas. Realmente, pues los que nos gusta este camino tenemos que salir a buscar cómo especializarnos un poco. Sí hay algunas especializaciones en Inglaterra, en México, en algunos lugares, pero sobre todo de animales de zoológicos, de mascotas no convencionales. Pero realmente, pues como especializarse con trabajo de animales salvajes en campo, es una mezcla de estudio, de experiencia, de viajar por muchos lugares, de aprender en campo con otras personas que tienen muchos años de experiencia. Y pues realmente terminó siendo una mezcla de experiencias de muchos sitios. No es una carrera muy lineal en la que uno pueda ir a formarse directamente a una universidad y salir a ejercer directamente. No, requiere una formación muy interactiva a lo largo del tiempo y de la vida. ¿Cuál fue ese primer animal salvaje al cual tú le dedicaste atención, cuidado, que marcó, digamos, tu inicio en esa área tan especializada de la veterinaria? Realmente, la especie que me abrió el campo y el mundo de los animales silvestres fueron los monos abulladores rojos. Cuando yo empecé la carrera, obviamente en mi ciudad de Medellín, el único contacto en esa época que podía tener con fauna era el zoológico. Y por más que trataba de entrar en los primeros semestres de la carrera al zoológico, de alguna manera no era posible. No había espacios para voluntarios, estudiantes de bajos semestres. Entonces, en un congreso que realizó el zoológico con una institución que se llamaba la Fundación Ecolombia en esa época, que es una fundación hermana del zoológico de Medellín, en la época que se creó para la conservación, especialmente el mono abullador y de otras especies, pero esa era su especie de paraguas, su especie emblemática. Y a través de esta realización de este congreso, conocí esta fundación y me abrieron las puertas para ser voluntario de la fundación y del zoológico. Pero realmente empecé a trabajar mucho con la fundación, en el zoológico, con los monos abulladores, que en esa época era una especie muy traficada en el país. En la temporada, a principios de año, semanas antes, se traficaban muchos, muchos primates, sobre todo estos monabulladores, porque son primates diferentes, son primates más tranquilos, menos ágiles, menos agresivos, menos activos que otro tipo de primates, pues, suramericanos. Y esto los hacía muy apetecidos. Pero el problema radicaba en que son animales con unas dietas muy diferentes a los demás monos. Estos cómeres, sobre todo hojas, son folívoros, no son todo frutas. Y esto hacía que la mayoría se murieran en cautiverio. Todavía un tema terrible, con una mortalidad exageradísima de estos primates. Y esta fundación se enfocó en esto. Y realmente no sabíamos nada de esa medicina. No sabíamos nada de manejo de esta especie en cautiverio, de estos monabulladores, precisamente porque no se tenían en cautiverio, por su dificultad de alimentarlos y los demás. Entonces, esto nos obligó a empezar a trabajar e investigar bastante. Y cuando estaba llegando al final de la carrera, se me presentó una oportunidad laboral con esta fundación. Y ahí se me abrieron las puertas. Y de ahí fue ya lineal. Con esta fundación fue un salto, tras otro, tras otro, tras otro. Fue una reacción en cadena que me abrió las puertas de este mundo. Y de los grandes mamíferos, de los grandes gatos, de los paquidermos, de esos otros animales, ¿cuáles han sido algunas anécdotas que nos puedas relatar de la vida de un veterinario de animales salvajes? Bueno, la verdad es que a través de los años he tenido contacto con diferentes especies de megavertebrados, pues como elefantes, rinocerontes, irafas. Pero yo pienso que sí tengo que resaltar mi experiencia con los hipopótamos. Porque, pues como algunos ya saben, y a los que no les cuento, es un problema grande que tenemos en Colombia. Desafortunadamente, hace ya muchos años, un infame narcotraficante, pues conocido por todos, como Pablo Escobar, tenía un zoológico privado, nací en Danápolis, y él decidió llevar muchos animales a este sitio, entre ellos hipopótamos. Cuando las autoridades decidieron, pues, perseguirlo y cerrar este sitio, la mayoría de los animales se ubicaron en reservas y en zoológicos, pero los hipopótamos eran ya bastantes y no se pudieron reubicar todos, quedaron en este sitio. Esos animales quedaron libres y desencadenaron la única población salvada de hipopótamos que hay fuera de África. Entonces, hay que tener en cuenta que en Sudamérica, el mamífero terrestre más grande son los osos de anteojo, los osos andinos o las dantas, que son animales de 250, máximo 300 kilos, en el menor de los casos. Y hoy en día, en Colombia, tenemos probablemente entre 80 y 100 hipopótamos, si no es más, y son animales de varias toneladas de peso. Entonces, a través de los años, se han ido implementando estrategias para el control de esta propagación y me he tenido que enfrentar a la captura, castración, incluso reubicación en un helicóptero de estos animales. Y es una situación muy particular y muy atípica para nosotros en el país, pues, tener que estar lidiando ahorita con una invasión de hipopótamos totalmente fuera de control. Siempre, cuando se habla de, por lo menos en mi época, había un famoso veterinario en la serie de televisión, Dactari, y él usaba unos aparatos con que lanzaban dardos somníferos, para poder dormir a los animales y poder transportarlos y eso. ¿Cómo se hace con un hipopótamo para manejarlo? Porque entiendo que ellos tienen una piel extremadamente gruesa. ¿Cómo se hace un hipopótamo? ¿Cómo se manipula un hipopótamo de varias toneladas? Para estos animales, pues, existen equipos especiales, ¿cierto? Entonces, digamos, los dardos que les disparamos a los animales salvajes para poder dormirlos y poder, pues, o revisarlos o transportarlos o hacer algún procedimiento con ellos, varían dependiendo de las necesidades. Para hipopótamos, para elefantes, para rinocerontes, para animales grandes, usamos simplemente unas agujas extremadamente grandes. Si usan agujas que son de alrededor de 10 centímetros de largas, son tremendamente grandes y gruesas. Estas agujas tienen una particularidad y es que no tienen el orificio en la punta, sino que lo tienen en los lados, porque realmente, para poder disparar el dardo, se mete el medicamento dentro del dardo y en una cámara trasera del dardo se mete aire a presión. Ese aire a presión es el que va a vaciar el medicamento. Entonces, si la aguja tuviera un roto en la punta, se saldría. Entonces, la aguja tiene unos roticos a los lados y se le pone una manguita de silicona, un cauchito realmente en la punta de la aguja y evita que se salga. Entonces, tú ya metes el dardo con el medicamento que escogiste, dependiendo de lo que vayas a hacer, en el equipo de captura, que es un rifle normalmente, y pones otra presión en el rifle. Esa presión lleva el dardo hacia el animal. Cuando el dardo, la aguja toca la piel, se retrae la manga de silicona y la presión de aire que hay dentro del dardo vacía el medicamento en el animal. Realmente es muy complicado. Es bien difícil porque eso es más una artesanía. Eso más que una ciencia es una artesanía porque hay muchos factores que tienen que ver ahí. El peso del dardo, el peso del medicamento, la densidad del líquido que vas a vaciar. ¿Y en qué tiempo tarda el animal en perder el conocimiento? Es una buena pregunta porque no es como en las películas. Eso toma tiempo. La verdad es que eso es una de las dificultades grandes y es que tú ardeas un animal y dependiendo de los medicamentos que usaste, puede tomar 8, 10, 12, 15, 20 minutos en estar dormido o sedado. Entonces, hay medicamentos tremendamente potentes como la famosa torfina o el M99 que es un medicamento, un opioide, el más potente de todos, es miles de veces más potente que la morfina, y se usa para dormir animales muy grandes. Imagínate que la dosis es de un miligramo por tonelada de animal. Es tan peligroso que si estás cargando el dardo tienes que tener un endumentario especial porque si una pequeña gota te cae en una mucosa del ojo, de la nariz de la boca te puede matar. Te puede matar inmediatamente. Exactamente. Entonces, hay que hacer incluso muchas veces un curso especial para manejar estos medicamentos. Y aún este que es el narcótico más pesado de todos, más potente, tarda varios minutos en tumbar un animal. Lo que sí es muy sorprendente son los antagonistas o los revertidores de los medicamentos que usamos son bastante peligrosos porque revierten muy rápido el animal en segundos. Entonces, muchas veces colocas la medicación y te da esta dificultad salirte del sitio porque los animales se paran instantáneamente. Que son fundamentalmente adrenérgicos. Realmente son antagonistas específicos del medicamento. Digamos, para los opioides como pues el que estábamos hablando de torfina o cualquier otro opioide pues que usemos existen la natrexona, la anoroxona y el M5050 que es la hiprenorfina que es el antagonista específico. Esos productos son específicos para cada medicamento. Hay algunos medicamentos que no tienen antagonista, otros sí. Entonces, si vas a trabajar con animales salvajes que tienen que pararse rápido y irse, obviamente trata de escoger un grupo de medicamentos que se puedan antagonizar o usarlos en un orden tal que cuando antagonices, los que no tienen antagonizantes ya están metabolizados. Entonces, es una ciencia bien compleja. O sea, que ellos no quedan varios días y medio fuera de sí. No deben quedar, no deben quedar. Cuando ocurre eso es que algo salió mal o que el animal tenía problemas médicos que no pudiste manejar. Por ejemplo, una paradoja grande es que cuando vas a ardear un león o un tigre, tú necesitas saber el peso para anestesiarlo y tienes que calcularlo porque no lo tienes. Entonces, si es un animal que está suelto, tienes que mirarlo y pensar este peso a 200 kilos, 190, 220, que es como el peso promedio de un león macho adulto, pues te puedes equivocar en 10, 20, 30 kilos, que es bastante. Entonces, por eso hay que utilizar medicamentos con un margen de seguridad grande. Pero si por razones del trabajo tienes que hacer una entrada rápida y ardear un animal y ese animal aparte puede que esté menos pesado de lo que pensabas o ese animal está muy deshidratado y ese animal tiene un problema hepático renal, pueden durar varios días sedados anestesiados. Increíble, ¿no? Sí. ¿Qué hizo que se reprodujeran también en Colombia los hipopótamos, siendo que ese no es su hábitat natural en el planeta? Pues que es mejor que su hábitat natural. Es un paraíso hipopótamo realmente. Le encanta Colombia. Sí, porque realmente reúne todas las condiciones que ellos necesitan y evita unos problemas que tienen en África, como por ejemplo, Colombia es un país con lluvias todo el año, es un país con pasto todo el año, es un país muy rico en agua y no tienen competencia. Allá no hay otros animales grandes en el agua, pues, ahora es manatís y cocodrilos que no son ningún reto para hipopótamos. Entonces, tienen agua todo el año, tienen buen clima todo el año, tienen espacio ilimitado, no hay competencia y aparte de eso, los pastos que usamos en Colombia para ganadería, que son las regiones donde ellos están, son las regiones ganaderas, son pastos africanos, como las brachiaras, las colosuanas, son pastos nativos de África que son su vida natural. Entonces, tienen todo, no hay depredadores, buen clima y agua todo el año y comida nativa de África. O sea, que en Colombia no se van. No se van. Por eso es un problema muy grave ahorita porque, pues realmente no hay una solución salomónica ni única. Hay animales que se pueden capturar, otros que no hay cómo capturarlos porque están en ríos inmensos como el Magdalena, que es el segundo río más grande de Colombia y es enorme. Y son zonas pantanosas, cenagosas, donde realmente es prácticamente imposible pensar en capturar a un animal de ellos. Entonces, sí, la dificultad para el país es grande porque, pues, se esperan impactos también grandes si no se toman decisiones a tiempo. Y entiendo que son bien violentos, ¿no? Son unos animales que a pesar de que se ven gracias a Disney y hay una visión medio-uncólica de los hipopótamos, pero realmente no es tan seguro estar alrededor de los hipopótamos y pretender acercarse a ellos, ¿no? Realmente, para la mayoría de los biólogos y expertos en animales, se podría decir que hay un consenso en que los hipopótamos pueden ser la especie más agresiva de los animales grandes en el planeta, realmente, porque exhiben una conducta muy territorial y muy complicada. Son animales que si bien no son carnívoros, son herbívoros estrictos y solo son sociales en el agua, por fuera del agua son solitarios, son muy nerviosos y son muy defensores de su territorio y de sus crías y están en un lugar donde generan interacción con los humanos por estar en el agua y en las paraderas, entonces, causan más muertes que cualquier otro animal en África, causan la muerte de medio millar de personas mínimo y hay subregistros todos los años en África y son extremadamente veloces y fuertes, la gente piensa que son animales lentos, bonachones, gordos y nada que ver, son animales increíblemente fuertes, musculosos, ellos no tienen básicamente casi nada de grasa, ese cuerpo es pura musculatura, una piel muy gruesa y unos huesos muy fuertes y son una máquina de energía realmente, son animales de varias toneladas y pueden correr como un caballo, entonces, ¿cuántas crías tienen los hipopótamos? una por vez nomás y tienen gestaciones largas y estetes largos, entonces, realmente son muy protectoras ¿cuánto tarda un hipopotamito en crecer? la gestación es parecida a los humanos más o menos de cerca de nueve meses pero las crías de hipopótamos están cerca de un año lactando con la mamá un poco menos tal vez y las hembras no se vuelven a pariar hasta que no esté tan una cría entonces en promedio están teniendo una cría cada dos años y medio tres más o menos se evitan alguna vez en apuro muchas veces asediado por un por un hipopótamo sí, realmente sí porque son animales que te sorprenden bastante a pesar de ser tan grandes se pueden esconder en charcas muy pequeñas en riachuelos muy pequeños donde jamás esperarías que hay un animal de tamaño y pueden estar ellos realmente no aguantan mucho tiempo bajo el agua como otros animales aguantan unos cuatro o cinco minutos pero si tienen una particularidad y es que en animales inmensos los adultos controlan muy bien su maniobra dentro del agua y como son animales con apresiones anfibias la línea de la nariz los ojos y las orejas son superiores están en la parte superior de la cabeza lo que les permite sacar casi nada de la cabeza para respirar de hecho ellos pueden sacar solo las fosas nasales los ollares empinándose con la cabeza hacia arriba y ni siquiera mueven el agua sacan medio centímetro la nariz respiran y vuelven a guardarse y no se parcan de que hay un hipopótamo y así pueden estar una hora de una tonelada y así pueden estar una hora hasta que se aburren y salen y te pegan un susto tremendo entonces lo que decías ahorita las películas de Disney y en general pues esos dibujos animados generan lo que los biólogos denominan como efecto peluche y es que o muñeco de felpa pues como dicen otros países en Colombia les decimos peluches a los osos de felpa y es que la gente piensa en Gloria la hipopótamo de Madagascar cuando hablan de hipopótamos y realmente nada más lejos de la realidad la naturaleza es implacable y no es como se ve en las películas realmente es un mundo muy diferente y además de los hipopótamos que otros animales así que normalmente la gente no se imagina que consultan con el veterinario porque uno imagina que en el mundo corrígeme si estoy equivocado en el mundo natural somos animales fuertes y muy sanos sobrevive el control de calidad del producto es tan bueno que normalmente debían pasar toda su vida útil sin muchas enfermedades porque en el mundo salvaje no hay no hay atención primaria ¿de qué se enferman estos animales? son infecciones enfermedades degenerativas virosis la verdad es que los animales se enferman exactamente las mismas cosas que las personas exactamente somos cuerpos idénticos y nos da lo mismo diabetes infecciones cáncer tuberculosis reumatismo artritis gota neumonía exactamente cataracta o sea que los sistemas fallan igual igual exactamente ¿qué ocurre? tú lo decías bien ahorita la naturaleza es tan exigente y tiene un control de calidad tan alto lo que llamamos la selección natural que hay una presión constante entonces a través del año hay diferentes temporadas de filtros donde se mueren los animales viejos débiles con muelas en mal estado porque digamos si eres un herbívoro sea un primate pues folívoro o un venado y llegan los veranos las sequías solo quedan materia seca muy dura de masticar y si no tienes unos molares en buena condición te mueres de hambre lo mismo los animales debilitados los animales enfermos los menos aptos mueren todo el tiempo en la naturaleza normalmente no intervenimos los animales que están libres rara vez se intervienen si se hace en lugares digamos en África en los parques nacionales que son situaciones un poco diferentes si un elefante aparece herido en una pata y es algo grave o fue causado por una interacción humana los guardabosques lo capturan con los veterinarios y le hacen curaciones y así pues con algunos casos pero en general la naturaleza deja seguir su curso los animales libres el que se enfermó perdió porque de eso se trata la naturaleza de que solo estén vivos los más fuertes para que transmitan esos genes a su descendencia y cada vez haya una selección natural que permita ser animales en muy buenas condiciones pero si nos vemos muy enfrentados a tener animales salvajes en cautiverio de los zoológicos obviamente pues porque el cautiverio puede traer algunas enfermedades que se ven más frecuentemente en cautiverio que en libertad precisamente por esto porque pues en cautiverio no queremos dejar morir los animales por selección natural como en la selva en cautiverio los queremos cuidar y se reproducen y se hacen sobrevivir por tiempos más largos que en la naturaleza los animales digamos la expectativa de vida de un león en la selva pues en la sabana africana es de 12 13 15 años máximo y ya están muy viejos y muy mal pero normalmente los leones de naturaleza a los 12 13 14 años están muriendo en cautiverio llegan a los 20 22 pero es porque tienen veterinario no cazan sino que les dan la comida su cuerpo no se deteriora tanto no tienen que bebérselas con el sol con el agua todo el día con otros animales entonces eso puede aumentar pero al mismo tiempo pues los leones no están hechos para llegar a esa edad entonces los leones de 14 o 15 años tienen problemas dentales tienen problemas articulares tienen problemas de hígado y eso implica mucho más manejo y tratamiento y obviamente el mismo cautiverio pues hay animales más obesos más sedentarios o que se exponen a más microbios porque están en un ambiente más pequeño entonces esto implica pues sí que haya que atender y ya las mascotas no tradicionales en los lugares que se pueden traer animales silvestres o salvajes como mascotas hay de todo hay veces al consultorio te llegan con cucarachas de Madagascar con escorpiones con ranas con guajolotes con bueno con cualquier tipo de animal muy raro tú haces tu consulta ya en Medellín ¿no? en Sobomanías yo sí, correcto tenemos una clínica en Envigado en Medellín que se llama Sobomanía y ahí atendemos pues animales convencionales y no convencionales y ya como en Colombia es ilegal la tenencia de fauna salvaje o sea la nativa colombiana los animales propios como las iguanas las guacamayas las serpientes las aves nativas los animales nativos de nuestro país no los podemos tener como mascotas solo los que están en los zoológicos con permiso especial pero sí se pueden tener animales exóticos como paurreales o animales de otras partes del mundo entonces sí nos llegan consultamente constantemente a consultar animales como burones erizos cobayos chinchillas aves exóticas todo tipo de animales fascinante una de las cosas peores que se le puede hacer a cualquier humano es el confinamiento no solamente nos enferma físicamente sino mentalmente los animales en confinamiento exhiben comportamientos ya no solamente físicos sino mentales en sus hábitos y su rutina que tú digas si claramente el confinamiento hace un león totalmente diferente a un león en el sí claro eso sin ninguna duda hay leones neuróticos o tigres neuróticos se ve depresión se ve se ve el problema de maníaco depresivo totalmente totalmente exactamente sí igual exacto qué ocurre si no tienes diseñado correctamente un albergue para un animal salvaje va a presentar problemas de conducta el más frecuente es lo que llamamos movimientos estereotipados y es cuando es un animal que camina hacia el mismo lado o que tiene una rutina de llegar a un rincón mover la cabeza voltear hacia un lado esas conductas de estereotipos de moverse cíclicamente en un lugar denotan falta de espacio de ambientación de enriquecimiento ambiental y son un defecto ¿cierto? son una conducta son una situación y una conducta inapropiada para el animal obviamente es en un lugar donde no están velando correctamente por un animal hay animales muy exigentes de tener hay animales que necesitan un ambiente muy controlado que necesitan espacio que necesitan una ambientación una indumentaria en su hábitat que los pueda hacer explotar el hábitat como deben tridimensionalmente tener refugios tener lugares para buscar la comida porque a un animal como un logro por ejemplo que le tarda todo el día buscar alimento que tiene una conducta muy destructiva que para ellos encontrar una semilla de alto valor nutricional energético tienen que romper mil vainas y cáscaras y cosas duras y tienen ese tipo de conducta en exploratoria de pastoreo de forrajeo si los llevas a una jabla pequeña y si enseguida le pones todo el alimento en una bandeja de entrada son animales con inteligencia muy grande precisamente para esos desafíos diarios y de pronto ya no tienen nada que hacer en el día no vuelan la comida está en una bandeja no hay ningún reto mental esos animales empiezan a exhibir conductas inapropiadas como morderse el plumaje o el cuerpo vocalizar todo el tiempo agresir otros congéneres conductas pues definitivamente inapropiadas entonces si realmente en cautiverio si cuentas con el conocimiento el espacio el dinero puedes tener los animales en buenas condiciones hay unos parámetros de bienestar animal que indican si una especie está correctamente albergada unos espacios mínimos por animal unas dietas unas dotaciones mínimas en los encierros y cuando un animal desarrolla su conducta natural se reproduce crece y tiene expectativas de normales asumimos que están en unas condiciones aceptables o buenas yo asumo que en el crecimiento y desarrollo de cualquier animal salvaje el estrés juega un papel fundamental la sensación de peligro de predadores de cazar ellos o de ser cazados en un ambiente confinado eso no existe ¿qué efecto trae esa falta de estrés del estrés de la supervivencia del mundo salvaje en un animal que como tú dices es el león que recibe su comida diaria sin tener que salir a cazar ¿qué has podido tú notar en tu experiencia con este tipo de animales que desarrolla que los afecta físicamente en términos a su musculatura de su desarrollo de su exuberancia de su sexualidad o sea se vuelve más 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 prolífico en términos de cría o se vuelve un poco se afecta su sexualidad no sé ¿qué impacto tiene la diferencia entre un animal que crece y se desarrolla en un ambiente competitivo salvaje versus un ambiente de garantía de comida y de no ser la comida de nadie durante toda su vida hay muchas implicaciones y muchas circunstancias a tener en cuenta lo primero es que cuando hablamos de animales zoológicos estamos hablando de miles de especies y algunas especies son lo que llamamos los que trabajamos con animales de esta naturaleza son buenos cautivos eso quiere decir que son animales que toleran bien el cautiverio y que se pueden manejar bien el cautiverio y hay otras especies que no entonces de entrada se trata de evitar tener en cautiverio a menos que sea obligatorio por alguna razón animales que no se pueden liberar porque están enfermos o porque no hay donde liberarlos porque no tienen las condiciones para liberarlos se trata de evitar tener en cautiverio especies que no sean buenos cautivos que no toleren bien el cautiverio porque obviamente vienen estas implicaciones ahora para alguna otra especie el cautiverio alarga la vida y son más prolíficos por lo mismo porque evitan la competencia pero si empiezan a haber circunstancias lo primero es que esa falta de selección natural y de motividad en la vida debe ser suplida en cautiverio de forma adecuada entonces lo que sea ahorita un león que está acostumbrado a cazar sus presas vivas y a luchar con ellos de un momento a otro pues empieza a recibir presas muertas entonces aquí es donde viene lo que en los zoológicos en los centros de rescate se conoce como enriquecimiento ambiental y es tratar de recrear lo mejor posible las condiciones naturales en las que se alimenta un animal entonces se evita entregar carne ya pulpa se trata de entregar presas enteras y en algunos casos incluso vivas cierto si amerita pues la situación porque es tratar de reproducir esas mismas circunstancias no siempre se puede obviamente no siempre se puede pero si es menester de cualquier lugar que maneje especies salvadas en cautiverio velar porque los animales puedan desarrollar la conducta más parecida para alimentarse para defecar para esconderse para inar para reproducirse en su cautiverio cuando eso se logra los animales van a estar de forma pues lo más similar posible en términos de supervivencia de reproducción a su estado natural pero eso es difícil en muchos lugares obviamente cualquiera que a un zoológico pues que no esté en plenas condiciones va a notar que muchos animales no tienen todas esas condiciones para poder estar bien de todo tu paciente ¿cuál ha sido el que a ti te ha sorprendido más en términos de de tu relación como veterinario con el animal ¿cuál ha sido el animal tuyo que tú has dicho caramba de todos los animales con los que yo he tenido que trabajar este ha sido el más enigmático o sorprendente o admirable no sé el criterio que quieras ponerlo bueno la verdad es que esa es una pregunta bien grande este es un mundo de animales sorprendentes y de situaciones sorprendentes pero si si podríamos resaltar los grandes primates los chimpancés los orangutanes son los gorilas son son animales tremendamente cercanos a nosotros y realmente te sorprende mucho cuando trabajas con ellos darte cuenta de de que son mucho más parecidos a nosotros que creamos son son muy humanos y exhiben unas conductas que los humanos muchas veces pensamos que son solo de nosotros entonces tienen risa tienen unos sentimientos muy claros reconocen su familia exigen abrazos cariño realmente es como 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 pacientes y como animales los grandes simios son sorprendentes y sufren bastante porque los que vemos en la televisión normalmente cuando ves un chimpancé o un orangután en una película son infantes todos son animales de menos de 4 o 5 años entonces vemos esa actitud juguetona risueña esos animales cachetones juguetones bonitos y son solo crías esos animales cuando llegan a los 4 o 5 años maduran y empiezan a ser agresivos y competitivos como lo creen en la naturaleza y son animales tremendamente fuertes un simio grande puede tener 5 o 6 o 7 veces la fuerza de una persona y puede causar un daño tremendo entonces esa inteligencia esa humanidad y esa fuerza y esa longevidad de estos animales los hace muy únicos muy sorprendentes son animales increíbles de manejar y tratar y son un reto muy grande por mucho pues pienso que son como el grupo traxonómico hay animales muy inteligentes los elefantes algunas aves los delfines hay animales muy inteligentes pero los grandes simios son otro modo ¿has estado en África? sí señor he estado en algunos países de África el último en el que estuve trabajando fue precisamente en Sierra Leona en un santuario de chimpancés que se llama Takugama Chimpancis y ¿qué nos puede decir de los de sangre fría? los reptiles los ofilios bueno esa es otra pasión mía las serpientes y los reptiles son otro mundo son otro mundo de animales ahí es donde empiezas a tener muchos retos como médico y lo que hablas ahorita te toca de una u otra manera aprender sin querer reemplazar a los demás profesionales obviamente respetando todas sus áreas y la necesidad de trabajar de forma interdisciplinaria en esas profesiones pero si te toca aprender un poco mal que no es normal va más allá de lo médico increíble y creo que me has dicho que has sido picado varias veces por ofidio ¿no? sí señor desafortunadamente el trabajo muchas veces exige estar en lugares donde hay una abundante presencia de serpientes venenosas por ejemplo y pues bueno a estas alturas ya he tenido que recibir como 6 o 7 veces suero antiofídico por mordeuras de cascabeles serpientes de coral bueno y víboras en general suramericanas y bueno también he tenido que estar en cuidados intensivos ya varias veces por esta situación y ya no me pueden morder más porque ya soy muy alérgico al antídoto al suero antiofídico pues al antiveneno y para mí en este momento ya es más peligroso recibir el antídoto que el mismo veneno entonces estoy muy advertido ahorita a pesar de ser mi pasión a serpientes tengo que cuidarme mucho de ellas ahorita y bueno son un grupo taxonómico muy importante y muy diferente a todos ese solo hecho de tener la capacidad de tomar la temperatura el ambiente los hace muy particulares pues muy diferentes y su medicina es muy difícil muy diferente muy complicada digamos las tortugas hasta famoriza de repente les toma tiempo los cocodrilos también son animales muy difíciles de tratar muy diferentes sedarlos es muy complicado por ese mismo tema de su temperatura su metabolismo depende de la temperatura del ambiente entonces si no están a un metabolismo si el ambiente no está a temperatura adecuada los medicamentos no circulan en el cuerpo y no los pueden ni sedar ni anestesiar tiene muchas particularidades por ejemplo un cocodrilo puede dejar de comer un año entero y no estar enfermo y eso es un reto para un veterinario las serpientes también pueden darle comer muchísimo tiempo y es difícil saber en qué momento tienes que intervenir cuándo es normal cuándo no cuándo se cautiva son un grupo muy diferente es un reto grande trabajar correctamente bueno amigos como les dije este es un personaje interesantísimo y les dije que se iban a quedar sorprendidos de todas las anécdotas y los comentarios que él había hecho te agradezco muchísimo de verdad esta oportunidad de entrevistarte espero que no sea la última pero que podamos hacer varias teleconferencias desde allá de Medellín para que nos sigas contando a nosotros todas esas experiencias que tú has tenido en el mundo animal muchas gracias y te deseo un buen retorno a tu país muchas gracias a ti por la invitación y es un placer estar siempre aquí contigo gracias amigos bueno amigos entonces ya saben aquí en personalidades en la mira hoy tuvimos este gran profesional colombiano especialista en algo que yo no conozco sino a él en ese campo veterinario de animales salvajes hasta un próximo programa y muchas gracias a ti